la sensación de las redes sociales hola estamos aquí bañando a plutón porque desde que lo rescatamos no lo hemos bañado y según estuve leyendo investigando y preguntando se los baña cada pasando un día verdad entonces la idea es evitar que a plutón como está en un lugar donde hay mucha tierra y muchos perros evitar que le caiga garrapatas entonces hoy me he dado cuenta que le gusta mucho el agua a los burros les gusta el agua tú que has visto no si les gusta el agua el lodo sí porque aquí tiene lodo o bueno no esto es de un exceso que ha tenido miren aquí tiene una una pequeña charrita cicatriz y aquí tiene como un poquito de bueno después yo creo que le voy a comprar más accesorios para poder bañarlo bien pero por lo tanto a él le gusta el agua me gusta porque a diferencia de los perros hay algunos que no les gusta el agua dependiendo de la raza del perro y hay otros a los que no pero él sí le gusta el agua no sé si de pronto le grabas la cara a ver si está disfrutando el baño con más a patear esta es la expectativa siempre a la guarda sí sí pero bueno él lo hemos mimado lo hemos engreído tanto lo hemos engreído tanto lo hemos mimado tanto que le hemos comprado zanahorias comida especial polvillo incluso hasta un shampoo especial para él porque le hemos cogido mucho cariño le hemos cogido mucho cariño porque probablemente el bueno no ustedes no saben todavía la historia casi la digo o sea de cómo la rescatamos eso es algo que todavía está la expectativa y que muy pronto van a saberlo pero por el hecho de que pasó lo que pasó queremos engreírlo queremos mimarlo mucho queremos darle lo mejor para dar ese ese giro total de que los burros no son para explotarlos en el trabajo para hacerlos trabajar como como burros como la expresión mismo lo dice como muchas personas lo conocen sino tratar de cambiar esa mentalidad este es un animalito más que como todos merece respeto y un trato digno o sea le estamos devolviendo la dignidad a plutón así que el plutón con este baño va a quedar oloroso muy rico de hecho nunca ha habido mal pero él está huele muy bien se siente tan raro tan diferente bañar a un burro y no un perro porque porque siento que estoy gastando mucho champú cuando con los perros no gasto mucho miren las patas yo siempre había querido tocar el casco de un burro la pezuña sí no no te me vayas como que no le gustó y bueno vamos a limpiar bien sus patas quiero que quede bien me quieres ayudar no te me vayas como que no le gusta que le toquen las patas yo no yo no no he visto ningún tutorial de cómo bañar un burro pero pero que tú seas el pionero en esto pues tutorial de cómo bañar un burro para todas las personas que tengan sus burritos en su casa y a ver no sé de pronto alguien de las personas que me están viendo aquí comentenme quién tiene un burro en casa quién tiene un burro en casa vamos a seguirlo bañando y después van a ver en otro vídeo más abajo cómo lo enjuagamos